Te has dado cuenta, ¿no? Es que siempre te lo hacen. Qué vergüenza, tío, usar más hack en un juego de 20 años. Eso sí que es triste. Y sin haber MMR de rating ni nada. No hay oro suficiente. Se necesita más madera, se necesita más madera. Se necesita más madera, se necesita más madera, se necesita más madera, se necesita más madera, se necesita más madera. El edificio está finalizado. Hombre, eso es lo bueno que tenemos en el reforget Que sabemos casi al 60% Que no llevan hack Aquí que te maten los héroes De esa forma Cuando estás loteando Y vengan cuando te queda un punto de vida Venga tío, vete y te acuestas El edificio está finalizado Se necesita más madera Ya a ver si tiene más hack Ha llegado el momento La naturaleza está inquieta Siente la ira de la naturaleza Ha llegado el momento Comete una mierda ya Comete una mierda ya Brother Que eres un pesado Un mierda neger Comete un mierda neger ¿Quién amenaza el bosque? Ha llegado el momento Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo ¿Quién amenaza el bosque? La naturaleza está inquieta Siente la ira de la naturaleza Venga mamagüevos Ahora te acuestas Te acuestas un ratito Venga Hacker Hacker Hacker